¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le vamos a presentar a usted un estudio muy atractivo, muy interesante, realizado en la ciudad de Tikal, en Guatemala, y que tiene que ver con la forma en la que la cultura maya logró resolver uno de sus problemas más importantes. Entonces, resulta un tanto extraño para la gente que no conoce la selva del sur de México y Centroamérica, pero estos ambientes son excepcionalmente pobres en agua potable, y esto es especialmente cierto en la región general del sur de México. El suelo en estos lugares es muy calcáreo, es decir, está hecho principalmente de carbonato de calcio. Cuando usted camina por Yucatán, por ejemplo, o por Campeche, por los estados del sur, está usted caminando por lo que fue el fondo del mar hace mucho tiempo. De hecho, el famoso meteorito que generó los cambios que acabaron con los dinosaurios y con muchos otros grupos importantes de organismos hace 66 millones de años, pegó en lo que sabemos que en aquella época era un mar poco profundo. Una parte de ese mar poco profundo ya emergió y forma lo que ahora llamamos el sureste mexicano. Estos terrenos calcáreos son muy porosos. El carbonato de calcio se disuelve en agua. Las lluvias en esta zona son muy frecuentes. Y esta lluvia va disolviendo literalmente el suelo. Esto normalmente no se ve a simple vista porque este suelo está cubierto por una capa delgada pero muy rica de materia vegetal en descomposición y otras cosas. El suelo de la selva en estos lugares es delgado pero suficientemente fértil como para soportar el crecimiento de grandes árboles. Claro está, si usted tala los árboles y trata de sembrar en ese lugar, pues el suelo le sirve a usted para sembrar uno o dos años y después queda expuesta la base calcárea que es muy alcalina y que mata a las plantas. Así que el terreno en poco tiempo se convierte en impracticable. Algo que parece que descubrieron los mayas por las malas como consecuencia de la construcción de ciudades. A la hora de hacer algunos números, algunos investigadores se dieron cuenta que la cantidad de árboles que tenían que quemar para poder fabricar el estuco que usaron para construir sus ciudades era tan grande que probablemente arrasaron con selvas enteras y eso probablemente generó cambios que limitaron y quizás hasta destruyeron el progreso de la civilización maya. Acuérdese que los mayas dejaron de construir grandes ciudades. La etapa clásica maya concluyó poco antes de la llegada de los españoles. No fue la conquista la que detuvo ese proceso, sino que ya se había detenido como 100 años antes de la llegada de los primeros barcos de Occidente. Bien, el agua en este lugar, en esta zona, que cae en abundancia del cielo rápidamente se cuela por el suelo y va disolviendo el carbonato de calcio en el camino. Es por eso que a veces se forman grandes oquedades abajo del suelo y cuando estos grandes huecos llenos de agua dulce se hacen tan grandes que el techo colapsa se forma un cenote. El acceder al agua potable en estos lugares es muy difícil. Prácticamente no hay ríos caudalosos por lo mismo. Un río caudaloso no tiene la esperanza de llegar al mar. El agua se cuela por el suelo rápidamente. ¿Cómo le hacían entonces los mayas para hacer funcionar sus grandes ciudades? Ciudades como Tikal, Bonampak, Chichen Itza, etc. Tiene tiempo que los arqueólogos han descubierto sistemas de irrigación, de captura de agua y de irrigación sorprendentemente sofisticados. A la cultura maya se le deben muchísimas cosas. Una buena parte de la alimentación sabrosa que disfrutamos en México y que se ha exportado a todo el mundo viene de la cultura maya. El chocolate, el chile. No digo del maíz porque el maíz comenzó a ser cultivado a gran escala un poquito más al norte y al occidente, quizá en el estado de Jalisco, Michoacán, en estas regiones. Pero ciertamente el maíz jugó un papel muy importante en el desarrollo de la cultura maya y por eso ve usted representado al maíz en lugares como Chichen Itza. Bueno, el asunto es que los mayas construían sistemas que capturaban agua de lluvia que impedían que una parte de esa agua de lluvia se perdiera en la porosidad natural del terreno. Pero eso es todo un problema. En la selva tropical continuamente los árboles están dejando caer toda clase de cosas. Hojas secas, bichos vivos, bichos muertos. Los pájaros ya se imaginará usted lo que dejan caer en el agua y no solo los pájaros, lagartijas, murciélagos. El agua queda rápidamente contaminada. Entre los materiales que hay en el suelo mismo y lo que cae de la selva, estos depósitos de agua en el corto plazo deberían volverse no solamente no potables, sino peligrosos. Entonces, ¿de dónde sacaban agua potable los mayas? Sobre todo en épocas en donde la lluvia se hacía menos frecuente. Bueno, tiene tiempo que varios investigadores exploran con detalle las ciudades mayas, las más grandes y las más antiguas. Tikal, por ejemplo, es una ciudad en cierto modo atípica. Los mayas construían grandes ciudades que utilizaban durante un tiempo relativamente breve y luego abandonaban. Tikal es una ciudad que es muy antigua y que permaneció activa por mucho tiempo. Usted puede encontrar restos arqueológicos estudiables de hace más de dos mil años, es decir, mil años antes del inicio de la era común o, como se decía antes, mil años antes de Cristo. Muchas de las ciudades mayas importantes son mucho más recientes, son del año 300, 400, 500 de nuestra era. Usted puede encontrar, entonces, un registro muy antiguo de lo que era la vida colectiva maya en lugares como Tikal. y uno de los muchos grupos de investigación que trabaja en este lugar, en este y en otros lugares del mundo maya, encontró que cerca de uno de estos depósitos de agua, cerca de uno de los colectores que alimentan con agua de lluvia a este sistema de almacenamiento de agua, había una gran cantidad de arena hecha de un material que no se encuentra de manera natural en la zona. Esta arena es el resultado de la descomposición de depósitos volcánicos. En la zona existe mucha actividad volcánica, solamente hay que recordar el caso del Chichonal, un volcán en Chiapas cuya erupción cambió el clima mundial por un tiempo. Fue probablemente la segunda erupción más sucia, más contaminante de la segunda mitad del siglo XX. La primera fue el Pinatubo, que fue mucho más violenta, por cierto. Sí hay actividad volcánica en el sureste mexicano, pero no es muy común. No es tan común como la actividad que encuentra usted cerca de la costa occidental de México. Allí sí las cosas se ponen bien sabrosas. Y lo mismo pasa en lo que se llama el eje volcánico transversal que involucra a volcanes como aquí nuestro cuate el Popocatépetl que todos los días llena de mugre en la Ciudad de México. No sé si se ha fijado que tiene usted una terraza o el techo de un automóvil que está a la intemperie. Hay días en los que no llueve pero que hay un polvito muy fino. Una buena parte de ese polvo es ceniza que viene del Popo. Bueno el asunto es que cerca de Epical no hay depósitos volcánicos nada más hay depósitos calcáreos. Los depósitos calcáreos tienen una composición química fácilmente identificable carbonato de calcio. Hay varias técnicas simples que incluyen utilizar gotitas de jugo de limón o zumo de limón como dicen otros países para identificar a una roca calcárea comienza a burbujear inmediatamente. Esta roca volcánica está hecha principalmente de cuarzo cristalino. El cuarzo cristalino es el cuarzo el mineral de cuarzo que tiene aspecto de vidrio. El cuarzo es el mineral más abundante de la corteza terrestre. Un mineral en términos geológicos es una sustancia natural generalmente sólida generalmente que tiene una composición química definida y es consecuencia de un proceso geológico natural. Al petróleo se le considera también un mineral porque si bien es un producto de origen inicialmente orgánico la forma química y física del petróleo es consecuencia de procesos geológicos. De todos los minerales que hay que se reconocen varios miles de especies minerales el mineral más abundante en la corteza terrestre es el cuarzo. Lo encuentra usted por todos lados solo o formando parte de rocas por ejemplo el granito. La costa occidental de México tiene mucho granito muchas playas están hechas de granito pulverizado y por cierto esas playas son especialmente agradables porque la arena no es demasiado fina como talco que se mete por todos lados y es una lata sacarla ni es tan gruesa que lastima los pies es uno de los muchos motivos por los cuales las playas de Huatulco de Acapulco y otras zonas de la costa occidental son tan populares además de bonitas además del buen clima y lo que usted quiera la arena deja una sensación agradable no lastima los pies y es fácil de quitar un grupo de geógrafos biólogos y antropólogos descubre esta masa hecha principalmente de cuarzo cristalino y de un mineral que se llama ceolita el cuarzo cristalino se forma normalmente en rocas volcánicas por ejemplo en granito el granito es una roca que tiene tres minerales cuarzo feldespato y mica el término feldespato se refiere a una gran familia de minerales que a la vista se ven como si fueran cristales pero no translúcidos sino lechosos estos minerales son ricos en aluminio ricos en silicio y la mica probablemente usted la conoce es un mineral que tiene un brillo metálico no es metal pero el aspecto parece metálico y parece estar hecho en capas delgadas parece como una especie de hojaldre si usted ve con una lupa una masa de granito verá claramente los granitos oscuros de la mica los granitos lechosos del feldespato y los granitos translúcidos transparentes del cuarzo cuando esta roca se descompone por la acción de la erosión lo que normalmente queda al final es el cuarzo el cuarzo es muy resistente no se rompe con facilidad no se diluye con facilidad el feldespato se descompone químicamente con rapidez y forma arcilla y lo mismo pasa con las micas entonces tiene usted un lugar donde hubo actividad volcánica y hubo mucha erosión como sucede en zonas tropicales en donde la lluvia es frecuente la temperatura elevada facilita reacciones químicas que descomponen a las rocas etcétera etcétera pues al cabo de un tiempo acabará usted con masas importantes de arena rica en silicio que es una arena muy blanca por otra parte si tiene usted rocas volcánicas que han sido expuestas a la acción de la erosión acelerada como sucede en esta región los feldespatos al descomponerse forman un material rico en aluminio y silicio que puede llegar a compactarse y formar una roca de color blanco que se parece un poco al yeso esa roca es la ceolita la ceolita tiene una característica muy interesante es microporosa por su estructura molecular la ceolita permite el paso del agua pero a través de poros muy pequeños tan pequeños que pueden detener a bacterias y a muchos virus y desde luego a cualquier contaminante más grande además la ceolita tiene una estructura molecular sorprendentemente compleja los átomos de aluminio y silicio pueden formar unas mallas moleculares muy complejas y los patrones de cargas eléctricas en el interior de la ceolita a nivel molecular son capaces de atraer con facilidad átomos que vienen disueltos en agua por ejemplo los átomos de metales pesados el plomo el bismuto ese tipo de metales zinc etcétera estos metales que en algunos casos en pequeñas cantidades pueden ser peligrosos el arsénico pueden ser atrapados por la malla por la malla molecular de la ceolita entonces la ceolita puede atrapar bacterias puede atrapar virus y puede reducir en mucho la contaminación química del agua y todo por el mismo precio el mismo paquetito de ceolita natural se convierte en un filtro excelente y el cuarzo cristalino ayuda a mantener la estructura de la ceolita si usted mezcla los dos usted puede hacer que la ceolita permanezca porosa por mucho tiempo usted mezcla estos materiales y tiene usted un filtro de agua natural muy efectivo bueno pues lo que encontraron estos investigadores fue una masa de ceolita mezclada con cuarzo cristalino muy cerca de estos depósitos de agua y puesta de manera que seguramente estaba en el camino del agua de lluvia que iba camino hacia el depósito alguien la puso allí porque la ceolita y el cuarzo cristalino no los encuentra usted en afloramientos naturales por ningún lado a muchos kilómetros a la redonda de Tikal es claro que alguien llevó este material allí bueno como parte del trabajo de investigación estos científicos empezaron a recorrer zonas cercanas relativamente cercanas a Tikal hay un lugar que se llama bajo de azúcar así se llama está pues como a 25 kilómetros al noreste de Tikal para usted para mí 25 kilómetros es una distancia chiquitita en aquella época debe haber sido una distancia imponente de esas que se recorren en varios días porque 25 kilómetros a pie ya está la cosa medio fea acuérdese que los mayas que sí tenían sí estaban muy avanzados en muchas cosas nunca descubrieron la rueda o cuando menos nunca la usaron hasta donde sabemos así que se echaban el viaje a pie y en una selva pues imagínese cuánto qué involucra para ellos recorrer estas distancias bueno resulta que en bajo de azúcar hay una hay fuentes de agua natural y el sabor del agua es excepcionalmente bueno el agua se siente dulcecita y a la hora de analizarla resulta estar libre de bacterias libre de virus libre de contaminantes empezaron a estudiar el material que hay precisamente en donde está esta fuente de agua y encontraron una mezcla de zeolita y cuarzo y luego hicieron otra cosa todavía más interesante se pusieron a estudiar con técnicas avanzadas la zeolita y el cuarzo de ambos sitios hay varias técnicas zeolita usted encuentra en todo el mundo pero si usted analiza con técnicas muy precisas la composición y estructura de la zeolita de un lugar y de otro va a encontrar diferencias es un poco como buscar pastelerías en la ciudad de México va a encontrar usted un montón y todas van a tener pastel de chocolate que demonios digo una pastelería que no vende pastel de chocolate vaya si usted se pone a estudiar la fórmula química exacta de los pasteles de chocolate de todas las pastelerías de México va a encontrar que todas ofrecen un pastel original a ver a lo mejor tiene usted dos pastelerías que son de la misma cadena y los dos pasteles que compra usted de las dos tiendas de la misma cadena se ven igualitos y saben igual pero a la hora de someterlos a un análisis realmente profundo va a encontrar diferencias que tendrían que ver con quién suministra la materia prima a cada una de las de las sucursales y además al gusto del maestro que trabaja en la cocina o maestro que trabaja en la cocina los maestros pasteleros entonces basándose en esta idea si usted hace un análisis químico ultradetallado utilizando técnicas avanzadas usted puede decir mira esta muestra de Ceolita es de este lugar y esto fue lo que ocurrió resulta que la estructura molecular y composición química exactas de la Ceolita debajo de azúcar son igualitas 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 las de Tical y eso significa que esta gente averiguó que la Ceolita mezclada con arena de cuarzo es un excelente filtro de agua y además de larga duración les llegó a sus oídos en su época la fama de las fuentes de agua debajo de azúcar y se fueron hasta allá a traer cantidades importantes sin ruedas y sin caminos se fueron hasta allá a traer cantidades importantes de ese material para crear sus filtros de agua en Tical lo que nosotros ahora empezamos a hacer en nuestros hogares como consecuencia de la pandemia de COVID-19 lo hacían los mayas hace dos mil años siempre conviene echarle un vistazo a nuestro pasado por muchos motivos uno de ellos es que el mirar a nuestro pasado nos da una sensación de estabilidad y de orgullo el saber que lo que somos en la actualidad se debe en buena medida al talento al esfuerzo al carácter de la gente que vino antes que nosotros el saber hacer esto de la manera apropiada puede darle a una persona y a una colectividad una seguridad muy grande es por cierto uno de los grandes problemas de México en México y de hecho en toda Latinoamérica tenemos la suma de culturas con un enorme talento un enorme carácter las culturas locales por ejemplo la maya y la cultura europea principalmente la cultura española son dos culturas de conquista por alguna razón sería interesante analizarla con cuidado y de manera desapasionada una parte está peleada con la otra en muchos países de Latinoamérica frecuentemente existe ese desajuste entre ambas culturas y es una tristeza porque en lugar de sumar las cosas buenas de ambas culturas las estamos restando pero bueno el asunto es que cuando usted estudia la historia eso le da a usted raíces culturales le da a usted identidad la identidad le da una sensación de seguridad a la persona y al grupo y por otra parte al estudiar hay muchísimos beneficios de estudiar el pasado otra cosa que puede usted encontrar al estudiar el pasado son ideas que con modificaciones se pueden aplicar al mundo moderno finalmente piense usted en cómo estamos llevando la sociedad moderna no me refiero a México en particular sino el mundo en general estamos en todo el mundo las nuevas generaciones se están cortando de alguna manera con sus raíces de alguna manera el acceso libre a gran escala a la información que hay en el internet en lugar de facilitarnos el acceso a la riqueza cultural de nuestro pasado está cortando nuestro contacto con él eso no puede tener buenas consecuencias es buena idea recordar de dónde venimos y reconocer el talento de las personas que nos precedieron esa es una de las muchas virtudes de disciplinas como la historia o la arqueología sobre todo cuando se dan la mano con la química con la física y con otras disciplinas científicas modernas gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo gana en facebook enrique gana en sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gana y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gracias gracias